Me encanta, tío. ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? ¿Qué es eso? Cucati urtorium e graut Urte urte vestia Bissambissambon Cristal gallone Cucati urtorium e graut O 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 de hexágono a ver, uno, dos, bueno no da igual, no es que sean exactamente hexágonos pueden ser pentágono era de un bosque que estaría tendría los troncos muy juntos ¿vale? y con el paso del tiempo pues se inundaría o lo que sea la madera se hincharía supongo, y como los troncos estaban pegados uno al lado de otro, o por los movimientos de tierra hizo que se agruparan ¿qué pasó? con el paso del tiempo ha pasado también con con restos arqueológicos de personas que si se introduce el hierro dentro del material lo sustituye y se han creado un bosque de piedra en este caso de mineral y convirtiéndose en más duro de la tierra que hay alrededor y con esa mezcla pues ellos se han inspirado para hacer esto, si tú buscas el bosque de Petra y ves este tipo de columna, aunque verticalmente no tiene grietas, o bueno puede que sí, puede que sí tenga, pero creo que hay partes donde se ven como columnas casi sin grietas y hacen esas columnas verticales hacia arriba, estas que hay aquí así con forma de hexagonal o pentagonal es que está todo inventado ya o sea está todo inventado pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra pasamos de largo pasamos de largo hasta otra